Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Lesivas para la clase obrera trabajadora colombiana, reformas que apuntan a la reforma pensional, en el entendido de que este gobierno no quiere que los colombianos se pensionen, aumentando la edad de la misma y por consiguiente precarizando la pensión de la clase obrera trabajadora. Pero además de ello, una reforma laboral planteada por este gobierno, el cual incluiría contratación y pago de seguridad por horas, eliminación de las horas extras y los recargos nocturnos, de igual manera lo que tiene que ver con los dominicales. En fin, pero también decirle que existirán pensiones por debajo del salario mínimo y la privatización de colpensiones y 18 empresas más a través del holding financiero y ahí tenemos una preocupación latente con el fondo de prestaciones sociales del Magisterio. Por eso, invitamos padres de familia, clase obrera trabajadora, maestros del Departamento del Cesar y de todo el país, a participar masivamente este 21 de noviembre en contra del paquetazo de Iván Duque, que va en contra de la clase obrera trabajadora. Por eso, la invitación de Aducesar para todo el conjunto del Magisterio del Departamento y del Municipio de Valle del Parc es la participación activa en el entendido de que esas reformas leoninas precarizarán la labor de la clase obrera trabajadora. Por otro lado, decirles que en la Junta Nacional pusimos de presente nuevamente lo que tiene que ver con la prima antigüedad para los maestros, para cierto sector de los maestros del municipio de Valle del Parc, a la que venían recibiendo, sin embargo hoy vienen suspendidas. Retomamos el tema solicitándole al Ejecutivo de FECODE una audiencia con el Ministerio de Educación, Procuraduría, Aducesar y FECODE para retomar el pago de la prima de antigüedad en el entendido de que hay un nuevo fallo del Consejo de Estado con relación a la prima de antigüedad del municipio de Cali, donde si bien es cierto anulan dicho decreto, pero dejan claro que quienes venían recibiendo ese monumento deben continuar pagándoselo. Y es el mismo caso del municipio de Valle del Parc que a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Cesar anuló el acuerdo, sin embargo dejó los derechos para los docentes que venían percibiendo ese monumento. Ese monumento que ha sido suspendido por el Ministerio de Educación a través del Consejo de Estado, a través de un concepto, pero prevalece lo que tiene que ver con el fallo del Tribunal Administrativo del Cesar. Es por ello que el presidente de FECODE, Nelson Javier Alarcón, nos manifestó que ya hay fecha prevista para esa audiencia donde asistiremos como la Asociación de Educadores del Cesar porque seguiremos defendiendo la prima de antigüedad para ese sector del Magisterio de Valle del Parc. Decirles también que la Secretaría de Educación nos ha dicho la doctora Ena Daza en lo que corresponde al Departamento del Cesar que la próxima semana estarían notificando a los docentes que aprobaron la tercera corte de la SDF y a los docentes que aprobaron los cursos de formación de la segunda corte. Nos informó la doctora Ena Daza que va a salir un paquete de 100 resoluciones y enseguida seguirán notificando a los docentes. Pero de igual manera, la doctora Smith Casadiego, líder del área financiera de la Secretaría de Educación Departamental, nos manifestó que para este año estarían nivelando a esos docentes que aprobaron la SDF, tercera corte y los cursos de formación y el retroactivo lo estarían pagando para el año entrante, en el 2020. Estos son directrices del Ministerio para no desajustar las nóminas de fin de año con el pago de las primas y lo que tiene que ver con el salario del mes de diciembre. Proceso ordinario de traslados. Se está desarrollando ya el proceso ordinario de traslados tanto en el municipio de Valledupar como en el departamento del Cesar. Ambos entes territoriales expidieron las respectivas resoluciones y las respectivas plazas vacantes para que los docentes interesados, docentes que estén en carrera nombrados en propiedad y que tengan tres, cuatro o más años de estar en una institución educativa o en un municipio como tal puedan participar del concurso ordinario de traslados, el cual ya inició el proceso, las inscripciones serán del 13 al 26 de noviembre de este año. Por eso invitamos a los docentes interesados en el proceso ordinario de traslados que pueden hacer sus inscripciones a partir del 13 de noviembre. De igual manera, los invitamos a consultar la página de Aducesar. Por otro lado, decirles que FECODE viene planteando la consecución del Estatuto Único. Sin embargo, mientras se consensua el Estatuto Único, hay que buscar la forma de un proceso de ascenso. FECODE está contemplando la posibilidad de que hay que convocar una cuarta corte de la SDF. Sin embargo, sabemos que es un proceso tortuoso, pero de no haber convocatoria, el gobierno estaría congelando el ascenso para el año entrante. Por eso, estaremos atentos a las orientaciones de FECODE en ese sentido, porque lo que buscamos es que haya un ascenso real para todo el magisterio regido por el Decreto Ley 1278 y amparado en títulos, experiencia y producción académica. Por último, decirles que la Comisión Nacional del Servicio Civil en su página ha colgado una información que tiene que ver con dos concursos de ingresos para el año 2020, uno urbano y uno rural. Por eso, le hemos también alertado al Comité Ejecutivo de FECODE estar muy atento a este proceso de convocatoria de concurso docente, porque de igual manera tenemos un sinnúmero de compañeros que hoy laboren en provisionalidad, que también hay que brindarles las garantías para que participen y estén atentos a este proceso del concurso de ingresos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les presentamos a nuestro invitado especial. Pues sí, es una experiencia a Santiago maravillosa, tuvimos la oportunidad de llegar a muchos sectores de la ciudad de Valledupar. Obtuvimos unos 1.234 votos, que no es una suma despreciable, sobre todo por lo que fuimos a proponer de cara a las comunidades. Una campaña limpia, una campaña propositiva que tocó la fibra de muchas personas y por eso el resultado que obtuvimos. lastimosamente no se cumple el objetivo, pero desde ya primero que todo dar las gracias a todos aquellos que creyeron y que se vincularon en los gremios, los docentes, la madre comunitaria, los bomberos de Valledupar, los trabajadores de Clarence, de Interaceo, trabajadores de Electricaribe, muchos sectores que tuvieron de una u otra forma compañeros que creyeron en esta propuesta. A seguir trabajando, Santiago, porque esto no es una situación fugaz, esto es una conducta que yo he adoptado desde hace muchos años. Hoy, pues, robustecido por ese acompañamiento, nosotros seguiremos en la propuesta, seguiremos en la lucha, porque esa es nuestra naturaleza. Hoy ya, pues, acabado el debate electoral, no queda más que sacar conclusiones, mirar qué se debe corregir y qué cosas podemos hacer para seguir creciendo, que es lo que siempre vamos a estar buscando. Retomar, incluso, el tema de la defensa de estos gremios, que siempre ha sido uno de mis intereses prioritarios. Visibilizar la problemática que hay de los trabajadores en Valledupar. Eso es una misión que no tiene espera, que no se va a cesar, que vamos a seguir ahí cada día con más entusiasmo. Invitar a aquellas personas que de pronto no se hicieron parte de este gran proceso, a que a futuro nos acompañen, porque es una necesidad que tienen las bases trabajadoras de Valledupar, de tener una representación en el Consejo de Valledupar. Doctor Horacio Vada, ¿dónde cree usted que hubo el error? ¿Dónde radicó para que usted no fuera elegido candidato concejal de Valledupar? Bueno, eso va a ser producto, obviamente, de algunas reuniones que vamos a efectuar en los próximos días. Pues yo creo que hablar más de los errores, hay que hablar también de muchos aciertos que tuvimos, que esos 1.234 votos lo refrendan así. Obviamente hay que corregir algunas cosas, ahí miraremos en su momento. Pues lo bonito de esta campaña es que se llegó, se llegó y ahí lo prueba la votación a la gente sin necesidad de caer en lo que caen las campañas de partidos tradicionales, por ejemplo. Preocupado también por el manejo que se está dando a las elecciones, eso es una preocupación no solo de Horacio Pava como es candidato del Consejo, sino de muchos candidatos que hoy sienten que no se brindaron las garantías, pues cualquiera dirá, bueno, el que pierde siempre tiene algún recelo, alguna situación negativa que decir, pero fue general la queja y yo creo que sí habrá que revisar y de aquí hacer un llamado a los organismos que dirigen y controlan todos estos procesos electorales para buscar transparencia en los mismos, sobre todo que unas campañas alternativas como estas no cuentan con esa capacidad de vigilancia como quisiéramos tener y esa es una de las cosas que vamos a corregir a futuro también, como tú me decías, creo que es un punto ahí importantísimo a corregir y es la vigilancia de los votos en las mesas. no lo digo por algo particular sino por el tema de las quejas que se han presentado de muchos candidatos a las diferentes corporaciones por elección popular pero aquí estamos nosotros seguiremos trabajando creo que es el momento para agradecer a todas esas personas reitero por ese apoyo que nos dieron por ese voto de confianza y que tengan la seguridad la plena seguridad que seguiremos trabajando cada día con más entusiasmo para sacar adelante a estos gremios que tanto reclaman representación que tanto reclaman la mano de personas que los orienten en procesos jurídicos como es mi caso particular. ¿Cómo le parece el resultado que obtuvo Valledupar con la elección de alcalde? Bueno, eso merece un análisis cierto y yo creo que en Valledupar lo que sí se nota es que no se ha de pronto estado con unas campañas unánimes ahí vemos un resultado bastante reñido en el caso de la alcaldía creo que también es el momento de hacer un llamado porque creo que debería elegirse aquí una fuerza alternativa que le diera también una opción a todas esas personas que reclaman un cambio acá pero eso obviamente se puede lograr en la medida en que en sectores como los nuestros nosotros podamos unificar criterios para poder hacer una propuesta seria que represente de verdad los intereses de las comunidades en Valledupar Aducesar vela por la defensa de los docentes la actualidad es laboral la presenta un directivo de la CUT bueno primero que todo saludar a toda la audiencia de Aducesar somos todos a los compañeros maestros de Valledupar del departamento de CESAR y a todos los trabajadores afiliados a la central de trabajadores CUT y a las demás centrales bueno Santiago antes de hablarte del paro del 21 de noviembre te quiero expresar y quiero denunciar a nivel de este medio que acaba de ocurrir una masacre laboral en Indupalma acaban de votar todos los trabajadores liquidaron de manera unilateral la empresa violando todos los derechos de los trabajadores sacando a miles de personas a la calle son miles de trabajadores que en este momento están en la calle de esta empresa que no buscan más sino que se declaró en quiebra de manera ilegal y ahora lo que buscan ellos es sacar a los trabajadores quitarles sus derechos convencionales acabar la agremiación sindical y obviamente montar una nueva empresa que va en palabra más para menos pues serían los mismos propietarios los que están haciendo esa jugada que el mismo ministerio del gobierno nacional está permitiendo en muchos de los aspectos ya venimos nosotros viendo las masacres que se han cometido en el sector de la salud comenzamos nosotros con aquí en Medimás seguimos con los compañeros de Cruz Blanca ahora también Saludida es otra empresa que está liquidando y día a día lo que hace el gobierno es quitarle los derechos a los trabajadores y mandarlos a las calles entonces ¿qué pasa? que aquí con estos con esta situación que estamos viviendo con la problemática que estamos viviendo a nivel nacional a nivel local es más que motivo suficiente para que todos los colombianos todos los vallenatos salgamos a la calle este no es un paro de los trabajadores este es un paro de todos los colombianos recordemos primero Johnny recordemos a la gente ¿dónde queda la empresa Indupalma? porque creen que de pronto queda en otra parte del Cesar y no aquí en el Cesar la empresa Indupalma tiene su sede principal en el sur del departamento del Cesar San Alberto San Alberto que es del departamento del Cesar y obviamente que esto trae como consecuencia un desequilibrio económico para todo el departamento y una cantidad de familias que quedan por fuera del trabajo es una situación social bastante compleja entonces esto es algo que nosotros estamos totalmente preocupados desde la central pero hay que decir y retomarte Santiago que este paro no es solamente los trabajadores este paro de todos los colombianos ¿por qué? porque el gobierno nacional desempolva ya que la corte quitó la reforma tributaria que hizo el gobierno de Duque ellos pretenden revivir esta reforma tributaria creando más impuestos para los colombianos pero son los colombianos de bajos recursos aquí el gobierno pretende y sigue manteniendo la premisa de que los los grandes empresarios del país van a tributar menos y esta carga económica se la van a echar al pueblo colombiano incrementando el IVA incrementando los servicios públicos y entonces esto trae como consecuencia de que el poder adquisitivo del salario mínimo día a día va a ser menor pero esto va mucho más allá si no quiero que o sea del salario mínimo pues aparte de esto el gobierno con la reforma laboral que nos acaba de expresar la compañera Rosalba ataca a los jóvenes aquí en Colombia es un delito ser joven pero también es un delito ser viejo primero que todo pues a los jóvenes el gobierno pretende cancelarle menos del 75% del salario mínimo ¿quién vive con un 75% del salario mínimo? el salario mínimo se ha comprobado en todos los niveles que es muy deficitario que no necesidades primarias de los de los colombianos y entonces en este momento disminuyendo esto sería aún más complejo pero hay que analizar también que esto no solamente va para los trabajadores de las empresas normales Santiago sino que también va para el magisterio ¿qué ocurre con el magisterio? vamos a revivir la contratación por horas cátedras quiere decir que los los docentes no necesariamente tenían que ganar un salario ni el mínimo o sea puede ser incluso inferior al salario mínimo sin ninguna prestación ustedes se van a contratar por horas y entonces ¿qué ocurre acá? que aquí nos están haciendo una encerrona en donde prácticamente está liquidando la estabilidad laboral del magisterio también la estabilidad laboral de todos los trabajadores entonces aquí nos están atacando los maestros también y tenemos que reaccionar comprensemos nosotros hablar con los compañeros que tuvieron la experiencia de vivir con la contratación por horas cátedras que entre otras cosas les pagaban tarde les pagaban por muy debajo del salario y obviamente esto va en detrimento de la carrera docente y de los trabajadores del magisterio y en cuanto al magisterio tenemos que hacer otro análisis mucho más fuerte porque si a nosotros nos acaba el fondo de prestaciones del magisterio sencillamente vamos a tener una dificultad enorme para pensiones porque aquí en la práctica lo que está planteando el gobierno nacional es que los docentes los trabajadores no se pensionen aquí hay una trampa que ha hecho el gobierno nosotros nos muestra Duque y el gobierno y el señor Carrasquilla nos muestra como que si la pensión fuera un regalo que le estuviera haciendo el gobierno nacional a los trabajadores y eso es falso nosotros durante toda la vida laboral hemos cotizado durante todas nuestras prestaciones laborales nuestros años que hemos laborado hemos cotizado y esta pensión sencillamente se nos va a reconocer nos la van a regresar que es la misma plata nuestra los dineros que hemos metido nosotros en el fondo pero que pasa con el fondo del magisterio y por qué la pretensión del gobierno de acabar el fondo porque sencillamente cuando los maestros pasaron del seguro social al fondo del magisterio quedó un pasivo quedó una deuda que el estado no ha pagado y por eso es que el fondo de prestaciones del magisterio ha sido inviable pero en la práctica es porque el gobierno nacional se ha robado las platas esas las han sustraído y las han tomado para otros para otros menesteres se han desrochado la plata y sencillamente nos han metido a los docentes en una situación bastante compleja entonces aquí también va mucho más allá tenemos que nosotros ver que el gobierno nacional ya pasó el plan nacional de desarrollo y este plan nacional de desarrollo es un plan nacional totalmente deficitario en donde los recursos que se están apropiando para educación son menores en la práctica a los recursos que se tienen en este año en el 2019 podemos observar que las instituciones educativas la gratuidad en el 2017 era mayor que el 2018 en el 2018 era mayor que el 2019 y así sucesivamente quiere decir que para el 2020 van a haber menos recursos para las instituciones educativas traiendo como consecuencia que no vamos a tener para infraestructura tenemos un remedio y una mentira de alimentación de los estudiantes hombre aquí la alimentación de los niños y niñas de bajos recursos no alcanza para todos los niños de las instituciones educativas únicamente alcanzan para un número de estudiantes y el nivel de desnutrición que tenemos nosotros en Colombia es bastante amplio el nivel de desnutrición que tenemos en los estudiantes de la periferia de Bahía de Pará es amplio y no son no tenemos que ir a Venezuela para ver eso no está bien que los hermanos venezolanos tenemos que acogerlos pero también tenemos que ver a los colombianos nuestros compatriotas que están también sufriendo la misma necesidad de la misma hambre que sufre el pueblo venezolano nuestro niño lo está sufriendo aquí en Valledupar puesto que tenemos un nivel de desempleo bastante grande tenemos una informalidad del 65% en cuanto al trabajo y entonces son dificultades que se presentan bastante grandes la situación de la salud es caótica los hospitales no dan abasto las clínicas no nos atienden los trabajadores de la salud tienen una situación bastante dura duran 6-7 meses para cancelar y el Ministerio de Trabajo no hace absolutamente nada para que se le dignifique a estos trabajadores pero aún más nos quieren quitar no solamente la educación de primaria y secundaria sino que también quieren acabar con la educación universitaria los jóvenes universitarios en este momento han salido a las calles a pelear por la arremetida del gobierno y por las mentiras que el gobierno nacional ha echado sencillamente en este momento las universidades están desfinanciadas no hay recursos para la financiación de la universidad pública y el gobierno le ha mentido a los jóvenes universitarios y por eso los jóvenes universitarios el día 31 de octubre salieron a las calles los estudiantes de la universidad popular necesarios los estudiantes de todas las universidades salieron a las calles para protestar en contra de las políticas que el gobierno ha planteado y en contra de la financiación de las universidades pero va mucho más allá Santiago ahí de pronto el señor Uribe Vélez sacó un decreto y lo metió un proyecto de decreto al Congreso de la República en donde va a dar una bonificación para los trabajadores del salario mínimo pero ahí está la trampa que la bonificación del salario mínimo se va a financiar con los recursos que van a las cajas de compensaciones y al SENA y entonces obviamente buscar la forma de acabar la caja de compensaciones desaparecería el subsidio familiar que en un momento determinado es más dinero que el dinero que el gobierno está planteando para el subsidio Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos cordial invitación para una nueva oportunidad gracias por la atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes